Recientemente, Wendy Guevara confesó en la entrevista la manera en la que Sergio Mayer ve por sus intereses, pero ahora se ha vuelto viral las declaraciones del influencer, en donde asegura que el actor quiso pasarse de vivo con ella y quitarle su dinero. Fue durante una entrevista reciente que la famosa reveló que Sergio quiso que firmara un contrato con él en el que aseguraba el serial dueño de la imagen de la perdida, por lo que ella se ha negado a firmarlo. Me ha aventado un papel que dice, cedo mis derechos de cobranza y de no sé qué. Le dije, ¿por qué me estás dando este papel? Ya van dos veces que me diente este papel. No lo he firmado ni lo que mencionó Wendy. Además, aseguró que le pedía con mucha insistencia que firmara los documentos para que realizara unos comerciales para Walmart y Amazon, por el que pedía 42% de comisión. Sergio Mayer ha estado involucrado en otras situaciones similares. Hace algunos años, los hijos de José José lo acusaban de aprovecharse del príncipe de la canción para hacerle firmar los derechos que le permitían cobrar regalías del intérprete.